Vamos a la pausa con el amigo Pepe Villegas Con él nos vamos a la pausa en este día jueves 11 de junio Dale pausa y venimos Hola mi amor tomemos un rico café Te miro y te digo sos una hermosa mujer Viva monstruo que quedó Disfruta conmigo el dolor No sé si mañana estaré No sé si mañana estará Solos Dios dirá nuestro final Viva tú y yo Son los Dios dirá nuestro final Viva tú y yo Hola de ojitos negro me enamoré Te abrazó fuerte y te miro Como que joder vivamos lo que quedó Disfruta conmigo el dolor No sé si mañana estaré No sé si mañana estará Solos Dios dirá nuestro final Viva tú y yo Son los Dios dirá nuestro final Viva tú y yo Hola amor, el mundo gira y gira sin parar Es hora que nuestro amor tenga libertad Vivamos lo que quedó, disfruta conmigo en hoy No sé si mañana estaré, no sé si mañana estarás Son los dios, dirá nuestro final, viva tú y yo Son los dios, dirá nuestro final, viva tú y yo Son los dios, dirá nuestro final, viva tú y yo ¡Bueno! Viva, viva tú y yo Son los dios, dirá nuestro final, viva tú y yo